Tomemos la carretera Un largo viaje y nos espera La plancha es nuestro destino 40 millas de camino ¡Vamos a la gente listo! So let's pretend But I'm content to be in your friend What's your name? But it's not true I don't know what to do ¡Gracias! 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 ¿Qué tal vez? Creo que hay muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video